Por disposición del sexto regimiento mecanizado y en virtud del programa social soldado honorario, con fecha 10 de febrero del 2023, se le nombra al menor Juan Manuel Franco Torresillas, soldado honorario de la 16 zona militar, campo militar número 16-B, Pura Miguel Hidalgo, a 10 de febrero del 2023. Gracias.